¡Suscríbete al canal! ¡En el ambiente más extremo! ¡Machuca Hidalgo! ¡Los míos! ¡Un lugar en el saludo! ¡Machuca Hidalgo! ¡Machuca Hidalgo! ¡Ellos llegan entregados por su pasión y cargados de adrenalina para darle vida al espectáculo que todo público estaba esperando! ¡Que todo público estaba esperando! ¡Con esto ha llegado! ¡Cautivarán tus sentidos! Rodeo Rans presenta... ¡Rodeo Rans presenta! ¡Presenta! ¡A la palomilla del momento! ¡Ante todos ustedes! ¡Vanqueros indomables! ¡Vanqueros indomables! ¡Vanqueros indomables! ¡Vanqueros indomables! Y el vito de la loma, señores Y el vito de la loma, señores Y el vito de la loma, señores Y les voy a ir presentando uno por uno Porque ahí están Ahí están Échanle el aplauso, señores Que se oigan En el casillero número 12 Viene nada más y nada menos Él es Gael García El Changuito Junior Ahí está, mi bendísimo Changuito Fuerte el aplauso para mi compadre Ahí está En el casillero número 3 De allá desde el Meritito Estado de México Él es Edwin Islas La pulguita del Estado de México Fuerte el aplauso El más chiquitín de la palomilla En el número 4 Él es Omar Martínez Él es El lomito Sí señor Fuerte el aplauso para el lomito de Hidalgo En el número 5 Uno de los vaqueros indomables Que ya coja bonito la tierra En este espectáculo Él es Oscar Martínez El tremendísimo Gracias Ahí está En el casillero número 6 Directamente desde la laguna de Atezca De allá de Molaco, Hidalgo Él es Giovanni Hernández El sirenito de Hidalgo ¡Déseñor! Fuerte el aplauso En el casillero número 8 De la dinastía Peña Él es Alan Martínez Su nombre de pila Su nombre de batalla es El pato El pato de Hidalgo Sí señor En el número 10 Él es El morenito El morenito de Hidalgo Fuerte el aplauso compadre Ahí está el morenito En el casillero número 9 Él es El travieso El travieso de Hidalgo Fuerte el aplauso para mi compa El travieso En el casillero número 11 Él es Matías Matías Su nombre de pila El hombre espectáculo Lo llamo yo Él es El tremendísimo Chispita de Hidalgo Sí señor Levanta el sombrero Compa Chispita Ahí está mi compa Chispita En el casillero número 11 La única chiquita de la palomilla De los vaqueros indomables Ya se escucha el grito Porque es la única mujercita La huereja Hidalgo Ahí está Levanten fuerte el aplauso para la huereja Ahí está levantando el sombrero Y cerramos la jugada con broche de oro Él es El jefe y capitán de la palomilla También de la dinastía Peña Axel Uriel Peña Escamilla Su nombre de pila Su nombre de batalla El rey de junio Sí señor Y bien señores y señores Pasamos a nuestro momento santo Nos descubrimos un poquito la cabeza Toda aquella persona que porte un amor Un sombrerito Pasamos a la oración del vaquero Que a su letra dice Señor Te invitamos a que convivas con nosotros De este sano espectáculo Nosotros los vaqueros No te pedimos favores imposibles Solo te pedimos a los tres valor y destreza Cuando demostramos nuestros momentos más difíciles Con los lobos de un buen toro O un buen pobre Y así Nos campañas en este lado Calabarán las patrías Para que cuando se llegue el lombo Y limitamos a los llaves de llaves Para que la entrada es un barrio Y exceso Donde el agua es un barrio Como el cristal Dile ¡Vale afuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Pasa esta tarde vaquero! ¡Que tu boleto de entrada ya lo hay parado! ¡Amén! ¡Y que se venga la primera jugada señor! ¡Y así se escucha el asunto de la loma! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¿Y a quién le vas a brindar la monta? ¡A mi papá! ¿A tu papá? ¿Dónde anda tu papá? ¡Allá! ¿Dónde anda tu papá? ¡Allá! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Allá! Bueno pues va a brindar la para su papá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a marcar si ya tenemos la monta ahí en cajón compadre! ¿Ya está listo? ¿Todavía no? ¿Ya? ¡Vámonos! Le ponemos el zonecito caripeñero compadre y nos vamos a la monta señores porque así le muerga y así le baila la pulguita y hoy es el señor del Estado de México ¡Mírenlo más! Así le baila y así le zapató es la pulguita del Estado de México ¡Mírenlo más! ¡Lonciendo las cabezales del Senado! ¡El rechiquitín de la palomilla y cuadrilla de los saqueros insumables! ¡Todo listo y preparado y ahora sí compadre! ¡Lonciendo las cabezales del Marcajo! ¡Lonciendo las cabezales del Marcajo! ¡Lonciendo las cabezales! ¡Vámonos compadre! ¡Nos vemos nada más y nada menos! ¡Es mi cantante, su nombre vencido y su nombre de la playa ¡La fronita de vencido! ¡Esperando que fíjense puerta! ¡Señor! ¡Puede este desuncia! ¡Que bien! ¡No importa, señores! ¿Qué pasó? ¡Ahí va! ¡Levanten las manos! ¡Si se vuelven! ¡Siete! ¡Siete niños! ¿Y a quién le vas a dedicar la monta? ¿A quién lo haces? A tu papá. Otro que va dedicado para su papá. Ahí tenemos, ingeniero de audio, le marcamos el zonecito caripellero para mi compa el morenito de Hidalgo. ¡Vámonos a la bota! ¡Sí, señor! ¡Miren nomás! ¡Así luta la chaparrera! ¡Ele! Alair Antonio es un hombre de fila, el morenito de Hidalgo. ¡Así le bailan y así le rascan su alrededor, compadre! ¡Que saque el polvo para que luzca la chaparrera! ¡Sí, señor! ¡Miren nomás! ¡Y le damos a nuestros partos y nos vamos a iniciar! ¡Fuerza, compadre! ¡Sí, señor! ¡Cuántos años tienes, hijo! ¡Siete! ¡Siete añitos! ¿Y a quién le vas a dedicar la montaña de hoy? ¡A mi hermano! ¿A tu hermano y a quién más? ¡A mi abuelo! ¡A mi abuelo! ¡Sabe dedicado para su hermano y para su hermano, el potrito junior! ¡Sí, señor! ¡Le marcamos el zone caripellero! ¡Sí, rebeca bonito! ¡Ese es el potrito junior! ¡Sí, señor! ¡El potrito junior de Hidalgo! ¡Haz if I Casi! Chaparrera hace meses ¡Los senadores de Cierta, Río-N�guera ¡Pero sabemos, hermanos & Bu codes! ¡Experando a las heridas, esperando a losmemusos de lasurtas! ¡Los grandes Other Herrons y comadres! ¡Wordale, compadre! ¡ celle de los koterte! ¡Fuera fuerte! ¡Échaselos a ofera! ¡Ahí está bien! ¡Los 30 junios! ¡Vamos a ganar! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Sale poquito, compañeros! ¡Ahí está, mira nomás! Es Matías Geliud, su nombre de pila, ahí está levantando a su frente, su nombre de batalla es el Chispita Reinaldo. El hombre espectáculo lo llamo yo y ahorita van a ver por qué. ¿Ya está listo? ¿Qué pasó Chispita? A ver, en esta chispita el hombre espectáculo y quiere dedicar en esta noche la bota en especial para alguien. ¿Para quién se la vas a dedicar, compañero? Para mi mejor amigo Luis Andrés. Para su mejor amigo Luis Andrés. ¿Para alguien más, compañero? Para mi mamá. Para su mamá. ¡Ahí está! ¿Para ella andaba tu mamá, compañero? Levanta la mano. Se llama su mamá del Chispita. Ahora le le ponemos la música, el zoncito, el cariñero, el padre, el padre, al centro del ruido, el hombre espectáculo, lo llamo yo. Lo que es la fiesta que ha sido un sombra decida. Un sombra de batalla y el chispita, 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 el chispita. ¡Tremendísimo Chisquita! ¡Escalando los prendancias del cantón de la muerte! ¡Tremendísimo Chisquita! ¡Vamos a ver de qué cruz se pide en colorado, compadre! ¡Vamos, señores! ¡Vente bien, Chisquita! ¡Relojó mi rojo! ¡Vente la salva de Chisquita! Alexander López, un hombre de vida y que compra en batalla Eres el fraquito, fraquito de Chisquita ¿A quién le vas a dedicar la monta, compadre? A mis hermanos A todos sus hermanos dedicados a la monta Y le ponemos el sonido caripellero, compadre ¡Ahí lo tenemos! ¡Fraquito de Chisquita, señores! ¡Muyen de más! ¡Muyen de más! ¡Muyen de más, Chisquita! ¡Vamos a ver de qué cruz se pide en colorado, compadre! ¡Fraquito de Chisquita! ¡A dónde te también nos어나личan, car hakkállungas,istas! ¡Muyen de más! ¡Vamos a ver de qué cruz se pide en colorado, compadre! ¡Fraquito de Chisquita! ¡Vamos a ver de qué gran MIKE y a una PAMB, a una PAMB! ¡A una PAMB! ¡Vamos a sí! Así, así, hace todo un hijo con una mano en la cara. ¡Dijámosle a la ley de mujeres! Su nombre de batalla, él es el Aguilita, Aguilita de Hidalgo. ¿Cuántos años tienes, hijo? ¡Siete! ¡Siete Aguilitos! ¿Y a quién le vas a dedicar la muerte, mijo? A mi mamá. ¿Y a quién más? Y a mi tío. Y a su tío. ¡Puedo dedicarla! ¡Siete Aguilita de Hidalgo! ¿A quién le vas a dedicar la muerte, compadre? ¿A quién le vas a dedicar la muerte? Dice que la gente no se aplaude. ¿A quién no se aplaude? ¡Si se puede, si se puede, si se puede, viene! ¡Premendísimo travieso del campo! ¡Gracias! ¡M calmando las maneras! Le dando a una bajada y te scritte fuerza, señores. ¡Fuera! ¡Fuera, fijaos, fijaos, fijaos! ¡Fuera, fijaos, fijaos! ¡Fuera, fijaos, fijaos! Dos grupos de tres, ¿qué pasó? ¿Quién se quedó afuera? Qué bueno que lo reconoces, vamos a afuera. Vámonos, siguiente al payaso. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Alrededor de bote, tiene una red, tiene una red, tiene una red, tiene una red. Palma de arriba, palma de arriba, palma de arriba. ¡Alma! ¡Un grupo de cinco, un grupo de cinco! ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Ya ves? Ya mejor vete a revisar Corre, con cuidado ¿Ya se te conozco? Súrame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chofaruto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Baila, baila, baila Échale, échale a más que puedas ¿Qué pasó de tu parte? ¡Hala, manos arriba, manos arriba! ¡El que alcanza el chupete es el que gana! ¡El que alcanza el chupete! ¡Hala, chupete! ¡El primero que alcanza el chupete es el que gana! ¡El primero que alcanza el chupete es el que gana! ¡Chof! ¡Levanta la mano! ¡Ahí, nada! ¡Vamos a conseguir la boca! ¿Qué pasó, Chofaruto? Chupete, ¿qué puede ver? ¿Qué pasó, compadre? ¿Para qué? ¿Y para qué lo agarras? Dije, nomás alcance. Porque se me echó a correr, pero gracias. Sigan bailando. ¿Con ellos tres o sacamos un finalista? ¿Un finalista? ¿Los tres? ¿Y quién le va a apoyar con su premio para ellos? Dos y a... Dos dos. Pásenle de ese lado por su premio, Chuparitos. ¡Nos vamos a la banda, señores! Con el siguiente equipo. Giovanni Hernández, su nombre de pila y su nombre de batalla es el Sirenito. ¿A quién le... Ahí está, ahí está, tenemos uno de falla, vamos a corregir compadito, ahí en cabina, muchas gracias, muchas gracias señor ingeniero, a ver ahora sí compadito, ¿a quién le dedicas la monta? A mi abuela para que se recupere pronto, a su abuelita para que se recupere pronto, pues su abuelita esperamos que se recupere pronto, le ponemos el zonecito jaripeñero, porque le agrega mi corazón, que le llevo la sacra de mi señor, tremendísimo, divertido, verdadero, señoras y así le bailan, y así les apagamos, vamos a la monta, señorita, vamos a la monta, ahí está la monta, Fuerte el aplauso para que se recupere, no monta este rumito A, a Púbito Al público en general se la dedica mi conga Lomito, le ponemos el zonecito y así le aplaude a la gente, señores, nos vamos a la monta, soy un lunes de desbacado, todo listo y preparado, se llama Lomito, vamos a la monta, ya no me gusta olvidarnos, señores, ya recuerdo, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, Los huesos, los huesos lo respete, de las troncas me burlé ¡Ahí está! ¡Vamos a apoyarnos, chiquita! ¡Vamos a apoyarnos! ¡Vamos a apoyarnos con el apoyo que se merece el superlomito de Hidalgo, señores! ¡Adiós, chiquita! ¡Todos nos están preparando, esperando la salida! ¡Esperando que el jinete le grite fuerte, señores! ¡Y ahí está la salida! ¡Está el lobito, señores! ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo te llamas, hija? ¡Alexa! ¡Alexa, qué! ¿Ya escuchó ya el grito, mira? ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco años! ¿Cinco años? ¿Y a quién le vas a dedicar la monto? ¡A todos los muchachos! ¡Ah, cabrón! ¡A todos los muchachos! ¡Pues dedicada para todos los muchachos! ¡Ahí está la tremendísima güera! ¡La güera de Hidalgo! ¡Nos vemos el propio imperiero! ¡Que así le baila en la huereja del estado de Hidalgo, señores! ¡Dile! ¡Va yанный! ¡Drile! ¡A todo elек! ¡Dile! ¡Con la tradición! ¡Se parece, Mot sounds! ¡A la consta! ¡Commenza a la monta! ¡Vamos los muchachos! en Oaxaca, a todos los agregadores de azul. Alópa, la gente, la historia de México, mi compa, a toda esa bandera de gol. ¡Oye, Lipsy, preparado al Opa, para que se pueda dar a la pelea! Alópa, la gente, la vida, con mucho trabajo, mi compa. Nosotros, ejemplar, esperando que la gente fuera a mucha fuerza. ¡Todo listo, preparado! ¡Acomódense, pareja! ¡No me la presionen, no se la presionen! ¡Fuerza, señoras! ¡Ahí está la pareja! ¡Diganos más, ahí está la salida! ¡Abran aplausos, señores! ¡Fuerza, su bien compañera! ¡Tan chocas a la bandera! ¡No te acaso el juez! ¡No te acaso el juez! ¡No te acaso los ju professionales! ¡No te acaso el juez! ¡No te acaso el juez! ¡Vamos a ver de qué color pinta el colorado! ¡La Baja de Hidalgo! ¡La Baja de Morelia! ¡Aquí lo tenemos cruzando y bajando de piernas, señores! Miendo a su rival, esperando la bajada y la salida, que el jinete grite fuerte, señores. Un jinete copiado esperando la salida, esperando que grite fuerte. ¡Fuerte! ¿Qué le dijo? ¡Fuerte, señoras! ¡Aquí llega la salida del barco! ¡Felicidades, México! ¡Felicidades, México! ¡Felicidades, México! Chaparreras, ¡Dame este! ¡Felicidades, México! ¡Felicidades, México! ¡Felicidades, México! Ahora sí, volen a ver, compañeros. ¡¿De dónde hay más ambiente?! ¡Felicidades, México! ¡Felicidades, México! El jefe y capitán de la cuadrilla, sin antes agradecer, pues, principalmente a toda la comitiva de festejos, a todos los exigiatarios que hacen posible, pues, este bonito evento para todos ustedes. Y bien, señores y señores, ahora sí, niña. Pásale para acá, compadito. O real, cerramos con broche, veo. ¡Cómo le gritan las mujeres! ¿A quién le vas a dedicar la Montenjo? A Grecia. ¿A Grecia? ¿No? ¿Quién es Grecia? ¿Dónde está? Levante la mano. ¿Dónde está allá arriba? Dedicada para Grecia. ¿Y para quién más? A todas las muchachas guapas. Para todas las muchachas guapas. Sí, señor. Ahí está el jefe y capitán de la cuadrilla. Le ponemos el toque y te quiero, compadre. Ahí lo tenemos encomendándose, aceptando de voto. ¿Qué querés? ¡Que a Grecia! ¡Que vayan a cumplir, señor! ¡Que vayan a cumplir, señor! ¡Que vayan a cumplir! ¡Que vayan a cumplir, señor! ¡Que vayan a cumplir! 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 ¡Esperando que grite fuerte! ¡Un pinete seguro! ¡Vamos a acomodarlo! ¡Acomódense! ¡Vamos a asegurar la mocha, señores! ¡Vamos a guardar el equilibrio, compadre! ¡Ranger! Vamos a dejarle enfrentar Y nos vemos Dando las salidas Cerrando que Alguien te grite puerta A ver ¡Basta, señoras! ¡Ahí están las salidas! ¡Sí, señor! ¡Mira lo más! Buscando el equilibrio del capital de los bañales ¡Sí, mamá! ¡No hay cinco, amigos! ¡No mantiene! ¡No mantiene!